Pero cuando se llega a ese punto es porque se llega muy cerca casi al final, ¿no? Al adiós. Respecto a los cachés, es un audio sacado de contexto en el cual, obviamente, esto es una decisión 100%. He aprendido a descubrir su lado. Un audio sacado de contexto en el cual yo le estoy diciendo que si 8, 7... Han pasado ya varios días desde que Shakira y Piqué confirmaron a través de un pequeño mensaje su separación. En ese mensaje ambos dejaron muy en claro que su principal prioridad son sus hijos, Sasha y Milán. Por lo que no dieron mayores explicaciones de por qué decidieron terminar tras 12 años de relación. Ese comunicado decía lo siguiente. Lamentamos confirmar que nos estamos separando por el bienestar de nuestros niños que son nuestra máxima prioridad. Pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión. Al haber confirmado su ruptura, los fanáticos de Shakira y Piqué han encontrado supuestas pruebas que demuestran que la relación entre ambos ya venía en declive desde hace un buen tiempo. Y es que la cantante colombiana le estuvo dedicando muchas publicaciones en redes sociales a Piqué y en pocas palabras, él la dejó en visto en todas las ocasiones. La última publicación sucedió hace tan solo 3 meses. Piqué había cumplido 600 partidos de fútbol jugados y Shakira no perdió la oportunidad de felicitarlo. El 16 de marzo, Shakira en su cuenta de Instagram escribió. 600 partidos. No creo que haya realizado jamás 600 conciertos. Tus logros no tienen precedente alguno. La historia es un continuo presente y tú estás aquí para seguir forjando la tuya, la de tu club, la nuestra y la de generaciones futuras. Estás hecho de un material que solo Dios conoce. Y para mí eres el mejor ejemplo de... Gerard Piqué no solamente ignoró ese mensaje de amor por parte de la colombiana. De hecho, para la celebración del día de San Valentín, la colombiana publicó una foto con Piqué deseándole un feliz día del amor y la amistad. El español, pues, no interactuó de ninguna manera. ¿Por qué no le puso mínimo un... Gracias, Shaki, te quiero mucho, te amo... Algo. Lo cierto es que los rumores de infidelidad por parte de Piqué hacia Shakira siguen aumentando. De hecho, hace algunas semanas la señorita Miss Bum Bum aseguró que Piqué, a través de mensajes, le pedía las medidas de su... ...retaguardia. A través de una entrevista, la modelo brasileña comentó. Cuando Piqué se enteró, me pidió mi número en ese momento y me mandó un mensaje. Cuando regresé a Brasil, me mandó directo a mi Instagram. Este se borraba todos los días porque él me preguntaba cuándo volvería a Europa y siempre me preguntaba cuánto me medía el tercero. Por otro lado, también se rumora que el jugador de fútbol mantiene una relación sentimental con una mujer joven que conoció en un bar en Barcelona. Lo cierto es que en esta historia del rompimiento de Shakira y Piqué, han empezado a circular todo tipo de especulaciones y noticias. De hecho, últimamente en el programa El Gordo y la Flaca se dijo que Shakira contrató a una agencia de detectives para seguir a Piqué y que lo cacharan en plena movida. A pesar de que esta es una especulación bastante grande, ni Shakira ni Piqué han salido a negarla, pero tampoco la han aclarado. ¿Cuáles serán los verdaderos motivos por los cuales ellos le pusieron punto final a su historia de amor tras 12 años juntos? Este fue El Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.